Dios sigue haciendo maravillas, hermanos queridos. En este momento estamos viendo las imágenes del hermano Manuel y la hermana Dana. En ese tiempo eran Dana y Tillo. Así se conocían en el mundo artístico. Ahí vemos lo que ellos hacían. El hermano Tillo me contó su testimonio rápidamente. Me dijo que él había sido cantante de música urbana, cantante de música reggaetón. También bailador de salsa choque en el Valle del Cauca, aquí en Colombia. Miren, fueron también influencers, hermanos. Creaban contenido, por supuesto, no apropiado para gente cristiana. Vean lo que Dios hace. Miren, miren, estamos viendo allí su vida en el mundo. Vean, vean todo lo que hacían. Vean, jugores, parranderos. De todo, mi hermano, cuando la persona no conoce a Cristo, hace todo eso. Pero ahora vamos a ver lo que Dios hizo en ellos. Ahora miren, hermano querido, vean. Allí ellos tuvieron un encuentro con el Señor. Se convirtieron al Evangelio, mi hermano. Aleluya. Vean ahora la transformación. Porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí lo vemos sirviendo a Dios, casándose. Sirviendo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios hace maravillas, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora sí tienen el verdadero gozo. Ahora sí. Gloria a Dios. No eran casados, pero se casaron. Porque cuando una pareja en el mundo conoce al Señor, lo primero que hacen es casarse. Luego bautizarse en el nombre de Jesús. Luego ya tienen una mentalidad de servir a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Como les decía al principio, hermanos amados. Él se llama Manuel del Valle del Cauca. Él, hermano, fue cantante de reggaetón, de rap. También, hermanos, bailador de salsa choque. Esa es una música que suena mucho en Cali, en el Valle del Cauca. También fue cantante profesional. Allá en, hermano, muy reconocido. De pronto uno acá, como es cristiano, no alcanza a conocerlo. Pero vamos a mostrarle, hermano. Miren, vean. Parte este que vemos allí es Tillo. Porque así se conocía en el mundo artístico. Tillo, el legendario, vean. Miren la música, música, hermanos. Pero de allá lo rescató el Señor. De allá Cristo lo rescató. Ahora ya no sirve al mundo. Ahora ya no vive para el mundo. Ahora vive para Dios, hermanos. Porque cuando el ser humano se encuentra con Dios, se da cuenta que lo más hermoso que hay en esta vida es servir a Jesús. Cuando la gente está en el mundo, la gente está ciega y no se da cuenta. Piensa que ese mundo, oh, qué sabroso. El reggaetón, las discotecas y mujeres por aquí, mujeres por allá. Ah, uh, el vacile, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino. El hermano Manuel y su esposa Dana, bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Es de verdad, hermano, gran alegría. Nos produce un gozo enorme porque dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora ellos testifican que Jesucristo ha sido lo más hermoso. Ellos también fueron influencers. En sus páginas de Facebook aparecen como Dana y Tillo. Hacían contenido no muy agradable, ¿verdad? Pero ahora crean contenido para el reino de los cielos. Para que aquellas personas que andaban en el mundo de ellos sepan que Jesucristo cambió la vida de ellos y que lo mejor que hay en esta vida es servir a Cristo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Lo bueno está por empezar porque lo bueno de este asunto no es el principio, sino el final, dice la Biblia. Porque quizás muchos les habrán dicho a ellos, pero ustedes perdieron el tiempo. ¿Cómo se les ocurrió renunciar a su carrera artística por meterse a evangélicos? Muchos no lo entienden porque están ciegos. En cambio, cuando ya uno conoce la luz como nosotros, nosotros entendemos a ellos perfectamente que el verdadero gozo es lo que tienen ellos ahora. En el mundo no. Lo que ellos sentían en el mundo es efímero. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la foto, vean. Sin Cristo y ahora con Cristo. Y es mejor, amigo. Tú que ves este video, tú que estás indeciso, pues te digo que te decidas también a seguir al Señor y a comprobar por ti mismo que seguir a Cristo es lo mejor que hay en esta vida. Aleluya. Para adelante, mi hermano Manuel, mi hermana Dana, con el Señor Jesucristo. Bienvenido al pueblo del Señor. Aleluya.